Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es Pais para viejas. Perdonad mi voz, pero he pasado una semanita que no podía ni grabar. Me quedé afósnica. Vamos con un postre de estos rapidísimos, sin apenas tocar ni horno ni... vamos, nada de nada. Y lo vamos a preparar... espérate, verás, déjame pensar. En dos o tres pasos. Ni más más ni más menos. Aquí tengo un bote de piña de los grandes. Entonces, ¡ay, qué retiro! Y aquí tengo repartido medio litro de agua y un sobrecito de gelatina de piña. Claro que es que le va ideal, ¿no? Piña, piña, ¿eh? Para el niño y la niña. Voy a poner 250 mililitros de agua en una cacerola, cazo, donde quieras. Y cuando esté hirviendo, añadimos el sobre de gelatina. Esto va reinado, ya lo verás. Ah, y muy poquitos ingredientes. Pues ya está hirviendo. Añadimos el sobre de gelatina. Es que estas se hacen rapidísimas, ¿eh? Mirad. Disolvemos rápidamente. Así, le damos una vueltecita hasta que veamos que está bien disuelto el sobre. Que es casi que vamos, que ya. ¡Ay, ojo, qué bien huele! Y añadimos rápidamente los otros 250 de agua fría. Removemos otro poquito, retiramos, no hay que hervir otra vez, y reservamos. Pues mientras se enfría un poquito la gelatina, vamos a ir haciendo trozos, una rodajica de piña. A tu gusto, ¿eh? Yo voy a partir cuatro. Son tremebundamente grandes. Son enormes, de verdad. Con un bote de los pequeñitos sería entero, ¿vale? De los que son la mitad. Este el pesoneto es de medio. Pero los otros pequeñitos, que son más estrechos, sería también ideal, ¿eh? Para esta receta. Pues vamos a partir así. Pues como en trocitos. Vaya, al gustiviri del consumidation. Pues ya está templadito. Continuamos. Primer paso, segundo paso, yo qué sé, pero que son muy pocos. Ahora viene el topa. Topa dentro. 300 gramos de leche condensada. Gramo, megalitros, como tú lo quieras llamar. Venga, se lo añadimos. Ay, madre mía, qué cosa más rica. Se me nota mucho la voz. Telita, ¿eh? Telita, qué semanita he pasado. Ahí. Añadimos 200 mililitros de leche evaporada. Esta es de 200, ¿vale? Vienen así, en brick. Bueno, si ya lo he dicho. Jesús, qué espesamiento tengo. Vamos a remover. Que esto va rapidito. Mezclamos bien. Ahí, además, al estar todavía templadita, es mejor todavía. Se integra todo reinado e inderreinao. Venga, y le añadimos la piña. Es rápido, ¿eh? Ahora cogemos un moldecito. Así, todo bien mezclado. A lo mejor la tenía que haber hecho más pequeña. Que no lo sé, me da lo mismo. Eh, suelta eso. Venga, voy a por un molde. Pues mira, en este bien bonito que pasó me lo he comprado. ¿Qué me gustan a mí? Mi marido me dice, pero María, hija, deja ya, deja ya de comprar cosas. Venga, ahora después reparto la piña. No te preocupes. No te preocupes. Por nada. Así. Cogemos donde lo he dejado. Aquí. Pues con esto mismo. Venga, colocamos un poquito. Y espérame unas horitas, que para ti va a ser un segundo. Vamos a ponerlo a enfriar para comernos este postre bien fresquito. Bueno, bueno, bueno. Qué fresquito lo tengo. Qué fresquito lo llevo, oiga. Mira, eh. Ya está cuajadito con una lengüeta. Como podéis ver, le he dado así. Un poquito por los bordes para desmoldar con facilidad. Y espérame un poquito, pues eso, que lo voy a desmoldar. Yo conmigo misma. Que sabéis que los postres y yo, y yo, últimamente no nos llevamos muy bien. Bueno, bueno, bueno. Ni tan mal, eh. Nunca me queda centrado, chica. Quieres que te diga. Voy a partirme un trocito que me muero por probarlo. Bueno, que ya me he chupado un dedico y no veas cómo está. Voy a probarlo porque sé, sé que está de lujo. Quizás la piña la tenía que haber partido un poco más pequeñita. No sé. Pero lo que es la gelatina es de vicio. Ah, ¿jungle? Está buenísimo, eh. Madre mía, es como comer un flan. Qué rico. Ideal. Es de estos postres que no está excesivamente así dulzón, dulzón. Está dulcecito, pero es que está delicioso, eh. Y así fresquito, una pasada. En fin. Hasta aquí la recetóquita de hoy. Espero que te haya gustado. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!